La Lotería del Niño ha dejado en Lanzarote parte del segundo y tercer premio. En Arrecife, en esta administración de Tite Roy se vendió el 44.469, número agraciado, con 750.000 euros a la serie, o lo que es lo mismo, 75.000 euros por décimo. También en Llaiza cayó parte de este premio, ya que en una administración sureña se vendieron dos décimos. Y además de ese segundo premio que cayó en Arrecife y en Llaiza, aquí en Puerto del Carmen, en esta pequeña administración que ven a mis espaldas, cayó parte del tercer premio. En la administración del conocido exfutbolista Jonathan Torres se vendieron hasta seis décimos premiados con 25.000 euros cada uno. Hemos dado seis décimos de 25.000 euros, que son 150.000 euros en este premio, y la verdad que contento, ¿no? Contento de que no sea uno, que sean varios, así el premio es mucho mayor. Yo llevo cinco años ahora aquí, en el 2019 entré en diciembre, y tuve la suerte de dar el cuarto premio de Navidad, y bueno, me faltaba el niño, ya vino, pues contentísimo, ya me he estrenado los dos. Vuelve a pasar de largo el primer premio en Lanzarote, como ocurrió en su día con la Lotería de Navidad, pero un buen pellico en forma de segundo o tercer premio sí que cayó en territorio lanzaroteño.